¿Qué es la instalación de la Unión Europea? En el programa H2020, en esta planta lo que se pretende es hacer una instalación demostrativa de redes de frío y calor renovable para edificios. Una red de distrito de frío y calor es una red que mediante tuberías enterradas, bajo terreno, entrega agua fría y agua caliente a los edificios para dar servicio de climatización, tanto en verano como en invierno. La particularidad de esta red es que toda la energía que se genera, se genera a partir de energías renovables. Y en el caso de la Universidad de Córdoba, esta planta en la que nos encontramos ahora, dispone de un mix de tecnologías renovables que han sido desarrolladas en proceso para este proyecto. Y un equipo que ha sido desarrollado por la Universidad de Córdoba, que se denomina RACU, que es un equipo que utiliza el excedente de calor en verano de esta planta para generar aire frío y climatizar parte del edificio da Vinci. Entonces, en esta instalación han participado 21 socios de toda Europa. La Universidad ha facilitado este terreno y toda esta instalación y ahora acaba de entrar en servicio en el mes de septiembre, con lo cual ya está generando, digamos, climatización renovable para el edificio Leonardo da Vinci, que es el edificio más grande del campus de Rabanales, con 20.000 metros cuadrados, y también para las instalaciones deportivas del Monte Cronos, que necesitan servicio de agua caliente sanitaria para duchas y vestuarios. Lo que pretende esta planta es demostrar que es posible cubrir la demanda de frío y calor de los edificios de forma renovable, mediante esta solución de redes de distrito 100% renovables. Y en el caso de la Universidad de Córdoba, esta instalación, que ya, como he comentado, da servicio a varios edificios, en el futuro se pretende extender a otros edificios que hay en el campus, como es la piscina climatizada, que es uno de los edificios del campus que consume una mayor cantidad de energía todo el año. Pero en el caso de ciudades como Córdoba, del sur de Europa, para nosotros es un reto todavía mayor, el poder hacer no solamente calor renovable para los edificios, sino también frío renovable. Entonces, esta red de Córdoba tiene la particularidad dentro del proyecto, es la más compleja, la más completa, la más flexible, y la única que puede entregar frío y calor renovable a los edificios, dependiendo de la temporada.